¡Suscríbete al canal! Me pongo los cascos y empezamos hermanos, se viene la parte más complicada, el capítulo de ayer, si no lo habéis visto antes de nada, ir a verlo porque fue de los mejores capítulos que he grabado en mi maldita vida, por favor, no os lo podéis perder y hoy vamos a por los siguientes, al tomando este es el equipo hermanos, os lo vuelvo a enseñar porque lo he leveleado como podéis comprobar, nivel 76 y nivel 77 Fimo porque se me fue el dedito y poquito más, aquí está, hay que afrontar esta parte de la mejor manera, posible y tengo unos nervios hermanos, tengo unos nervios, madre mía, más nervioso que un Charmander en el acuópolis, oh my god, a ver, Agatha hermana, vamos a ver, esto era el tipo tierra, ¿vale? Tengo que concentrarme porque el anterior capítulo lo grabé ayer y ya estoy desconectado totalmente, a ver, entremos en materia, tipo tierra, curapica, ya está, ya está curapica, que mejor para empezar el tipo tierra que un tipo agua que encima tiene levitación, hola Agatha Yo soy Agatha del alto mando, he oído que Oak te dio tu primera fusión, pensaba que no tenía más potencial pero el... Es play on family friendly hermano, family friendly, sigue siendo más fuerte, antes Sol se dedicaba a estudiar Pokémon pero hace un tiempo volvió para demostrarme lo contrario, no dejaré que otro más me gane, prepárate Compitruenos, primer alto mando del día, tercer alto mando de la liga Pokémon, ¿estáis preparados? Vamos allá, contra Agatha y sus Pokémon de tipo tierra que nos van a dar bastantes problemas ¿Qué tienes? ¡Mamosgeot! ¡Mamosgeot! Es bien hermanos, tenemos a curapica que dé un rayo hielo, sustituto Sustituto, vale, pues no creo que tenga mucho este vamosgeot contra nosotros, ¿vale? Rayo hielo, le rompemos el sustituto, obviamente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tienes, crack? ¿Ahora qué? Otro sustituto, no tiene nada, no tiene nada hermanos, esto pinta muy pero que muy bien Ahí va ese rayo hielo, ¿algo más compañero? Rayo hielo, oh, 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 glowing, está brillando Vale, crack, compañero, mastodonte, te puedes ir a tu casa, vamos Buen, buen combate de este vamosgeot, la verdad que sí, increíble, un aplauso Ha hecho una estrategia definitiva, ¿qué más tienes, compañera? Reutrio, ¿os acordáis de ese diglosis que tuvimos que murió en terribles sufrimientos? ¡Ah no, que es tipo fantasma! Pues esta es la evolución, vamos a cambiar, tipo psíquico tierra, por tanto Anthony, nuestro dios, madre mía Anthony, el combate que se hizo ayer, cómo nos salvó el ojete de una manera espectacular compañero Reutrio, nivel 78, vale, 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 loco, 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 titular, va, va, triataque, no me quemes, no me paralices y no me congeles, por favor lo pido Anthony, Anthony no me quemó, bueno, de lo malo, de lo malo esto es lo que más podíamos aceptar porque somos atacantes especiales Así que ese triturar, oh, en rojo, pensaba que lo iba a matar tú, pero no lo mata, esa quemadura, ojito esa quemadura, eh, lo va a curar, triturar Ah, en efecto, bueno, ha gastado ya un restaurar todo, esto es muy bueno, porque ahora nosotros podemos gastar otro restaurar todo Vamos allá, triturar, le vuelve a dejar en rojo, si haces un crítico Anthony, te como, te como todo lo comestible, no, casi, te imaginas, te imaginas hermano, otro crítico Triturar, triataque, no me puede matar, por mucho que la quemadura me ha quitado bastante, eh, como se nota que la quemadura no está nerfeada en este juego Ahí va, triturar y reutrio pa' su casa, vale, bien, muy pero que muy bien, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes? Diggerscan Diggersby con Gangascan, ¿no? Uh, uh, esto para quién es el trabajo, hermanos A ver, Bruno puede hacerlo bien, pero claro, no tiene nada muy eficaz Susanaro, no le afecta al tipo normal, pero el tipo tierra le destroza Kurapika Y Fimo, voy a ir con Fimo, vamos con Fimo Fimo es nuestro start, te tiene que dar un golpe sobre la mesa en este combate, compañeros Vamos allá, Diggerscan, nivel 81 Dios, está guapo, eh, está muy guapo Mira, tiene un Bunelby en la bolsa Me gusta, me gusta Eh, Demolición, vamos allá Sorpresa, oh, tiene sorpresa, en serio Aguántalo, aguántalo bien, vale, lo aguanta muy bien Lo aguanta muy bien, aunque me ha quitado bastante, eh ¿Cómo se nota que ese sorpresa es por Stab, hermanos? Ahí están los poderosos restos y Demo ¡Pum, Fimo! ¡13 de pieces! ¡13 de pieces! Demolición, mátalo, por favor Tienes que matarlo ¡Pim, pam! ¡Pum! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Sí! ¡Dios! Casi nos matan a Fimo, hermanos Casi nos matan a Fimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rapisdale, vale, Rapisdale es bueno Menos mal que tenemos a Kurapika aquí Oh my god Oh my god, el tipo tierra, chavales ¡Ese Digesby casi me mata de un doble filo! ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eh, salpicar ¿Soy más rápido? No soy más rápido Golpe, a ver cuánto me quita A ver cuánto me quita, cuánto me quita ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Frena, frena, 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 frena! Crítico Salpicar no lo voy a matar No lo voy a matar No lo va a matar No lo mata, no lo mata, no lo mata, no lo mata, no lo mata Me ha quitado muchísima vida A ver, está atrapado, ¿vale? Está atrapado en golpe Por tanto, Susanaro Eh... No le afecta, ¿vale? No le afecta y está en golpe, perfecto Y ahora, en teoría, yo lo puedo matar Con bola a sombra, dime que lo matas Vamos, mátalo No hay huevos, Susanaro Tienes que matarlo Tienes que matarlo No acepto otra cosa No acepto otra cosa ¡Oh, Susanaro es un dios también! Tenemos un equipazo de locos Seguimos ¿Qué más tiene? Palozón Palozón ¿Qué es un Palozón? Palozón Va a ser tipo tierra seguro Así que voy a cambiar 100% A Bruno mismamente Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que ahora mismo estamos en verdaderos problemas, compañeros Me da miedo esto Palozón ¡Oh, vale! Vale, vale Magnezón Con palo ¿Palo qué? ¿Palo San? ¿Puede ser? Me suena que era algo así Eh... Uf Vale Tierra Eléctrico Bueno, eso es bueno Tenemos terremoto Vamos con terremoto Va, va Soy más rápido Soy más rápido que este Palozón Mátalo Bruno, Bruno Bruno, si no lo matas tienes problemas Si no lo matas tienes problemas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Bruno, aguántalo Por favor Por favor Tiene que aguantarlo Tiene que aguantarlo Tiene que aguantarlo Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Sí lo aguanta, hermanos! Otro terremoto Y Palozone Palozone Para su casa Ya está, ¿no? ¿Ya hemos acabado con todos? Creo que sí Es el último, ¿no? Dime que es el último ¡Sí! Primer combate Solventado Madre mía Madre mía Muchísimos problemas Muchísimos problemas, hermanos No sé yo si vamos a pasarnos esto, ¿eh? No sé yo si nos lo vamos a pasar ¡Oh, my God! Ahí está ¡Ah! Voy a tener que entrenar más Si quiero conservar mi puesto aquí En fin Sigue adelante Vamos allá Seguimos Se viene Lance Se viene Lance No estoy preparado para esto No lo estoy, hermanos No lo estoy Vamos a... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mala pinta! ¡Qué mala pinta! Vamos a curar Mira cómo está el equipo Susana no está a tope Eso está muy bien Porque no hay que curarle Y no gastamos restaurar todo Pero, ojito Uno Por aquí Otro Por aquí Aquí otro Por supuesto En Anthony Y finalmente En Fimo Que ha salvado una vida De una manera Madre mía Madre mía Nos quedan ocho De los cuales Sí, yo creo que vamos bien Vamos bien de restaurar todos Tenemos dos max pociones Que son nuestras Que podemos usar cuando queramos Y curas totales Tenemos de sobra Por si acaso Pero esto es lo menos útil ¿Vale? Vale, ¿con quién abrimos? A ver, tipo planta ¿Vale? ¿Con quién nos puede abrir? No lo sé No lo sé A ver, nos puede abrir Vamos con Bruno Es el tipo fuego que tenemos Solo tenemos un tipo fuego Así que la vida es así La vida son dos días Hola, Lance Eka Ah, he oído hablar de ti, Eka Vale Dirijo al alto mando Puedes llamarme Lance Antes era Doma Dragones Pero ahora me decanto Por los tipo planta Así De jajas Mucha gente los infravalora Pero al final Todos acaban rendidos a mis pies ¿Preparado para luchar Contra la naturaleza? Tu desafío en la liga Termina conmigo, Eka Todos sabemos Que no termina contra él Chicos Segundo alto mando del día Cuarto y último De la liga Pokémon Se viene Lance Doma Dragones A entrenador de tipo planta Vamos allá ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Venuterra Adiós Tipo tierra En serio, macho Es increíble Vale, va a hacer terremoto 100% Cambiamos a cura pica Tenemos rayo hielo Y a rezar, hermanos A rezar Dime que no hace nada de tipo planta Por favor Por favor Terremoto Vale, gracias 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 Rayo hielo Va, va Gigant Tiene tipo planta Hermanos Tiene tipo planta Congélalo o algo Congélalo o algo Congélalo o algo Me quita mucho Lo aguanto más o menos bien Pero me quita mucho Va Rayo hielo Congélalo No tienes huevos Curatira No tienes huevos A ese 10% 10% ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Otro Frozen Solid Otro Frozen Solid Madre mía Lo malo es que va a hacer No Soy gilipollas Soy retrasado Va a hacer restaurar todo Va a hacer restaurar todo Va a hacer restaurar todo Rayo hielo Va a hacer restaurar todo ¿Verdad? ¡Ah! No lo he pensado ¿Por qué no lo has pensado? Me cago en Sampito Pato Vale, va, va, va Pero se come un rayo hielo Se lo come Se lo come Que esto es fresquísimo Pero fresquísimo Vamos, vamos, vamos Vale Otro más Gigantrenado Vale, vale Se va a recuperar Esto es malo Pero tenemos otras opciones Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no No me lo creo No me lo puedo creer Un crítico ahora Lo que te dan y te quitan ¿Qué hablas? Ya Madre mía Ántale Va Vale, no contaba con esto No contaba con esto Una vida, hermanos Una vida Oja Buda Avalancha Avalancha Tiene avalancha Y esto No me retrocedas Vale, oja Buda Bien, bien Avalancha está muy bien Ahí está eso, oja Buda Vamos para allá Benutera, ¿cuánto te quito? Ah, muy poco, tío Otra vez, va Quita a Benutera Me quita a Benutera Y me saca un Amuntic ¿Qué hablas, tío? ¿Qué es esto? Competitivo ¿Qué? A ver, Amuntic 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 Voy a ir con Susanaro Pero no tengo todas conmigo Espora Venga, hombre Madre mía Bola sombra Está dormido, claro Día soleado Tierra y el solar, entonces Tierra y el solar 100% Bola sombra Se despierta Se despierte Se despierte a turno Una bola sombra Quítale más de la mitad de la vida Susanaro, por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Vamos, 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 vamos Ah, más o menos Síntesis ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Síntesis Que se recupera la de Dios Dario confuso Va Tengo que confundirle No me queda otra Tiene que golpearse a sí mismo Y matarle de dos golpes De bola sombra Está confuso Confúndete, golpeate Golpeate Golpeate, hermano Golpeate Espora Es imposible, tío Esto es imposible Así no se puede, tío Es demasiado fuerte esto Espora, tío Está confuso Golpeate Nada, no sé Síntesis Bueno, por lo menos está haciendo síntesis ¿Sabes? Por lo menos está haciendo síntesis Que nos viene de puta madre Vale, estoy dormido Golpeate, tío Golpeate Hazme un favor Gracias Gracias Gracias, hermanos Vale, va, otro Se despierta Bien Golpea Que no haga síntesis de los huevos Que no las haga Que no lo haga, por favor Que no haga síntesis Que no haga síntesis Que no haga síntesis Drog de defensa especial No haga síntesis Golpeate Si te golpeas ya Te como Te como Te como ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! A tu casa, Buntic Otro bola sombra Y puedes irte al otro barrio, hermano Ahí lo llevas Claro que sí Vale Venuterra otra vez Venuterra, tío Venuterra es un problema, ¿eh? Voy a ir con Anthony otra vez Igual no tenemos que dormir Anthony es el dios Anthony es el dios Eh, hoja aguda Avalanche Vamos a ver A ver cuánto me quita, hermanos Vale, más o menos lo mismo Hoja aguda Lo importante es también No retroceder Es súper importante Ahí que va Qué rabia al restaurar todo, compañeros Hoja aguda, va Avalanche otra vez No retrocedas Anthony, Anthony, Anthony De 119 a 73 Hoja aguda No retrocede Es un dios Es un dios del no retroceso, tío Vamos, 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 vamos Por favor, no lo cures No lo cures No lo cura No lo cura, hermanos Perfecto, perfecto Me va a quitar vida Pero no me mata Y ahora el hoja aguda Termina con Venuterra Era un problemón Venuterra era un problemón A tu casa Vamos 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 ¿Qué más tiene? Gogostrica Gogostrica Gogoat Concebstrica Eléctrico Planta Vale, Bruno, entonces, ¿no? Eléctrico Planta Vamos con Bruno Madre mía Madre mía, hermano Hemos perdido a pura pica, ¿eh? Gogostrica Planta Eléctrico Fuego sagrado O terremoto Terremoto es neutro Tiene que ser fuego sagrado Tengo relajo y tal, ¿vale? Fuego sagrado Es más rápido Doble filo Vale, vale, vale Doble filo Bruno, aguántalo bien Bruno, 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 Bruno Bruno, Bruno Vale Vale, más o menos Más o menos Fuego sagrado Quémalo, por favor Quémalo No hay huevos No hay huevos a quemarlo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo No lo mata No lo mata No lo mata Lo mato de otro, ¿eh? Lo mato de otro Va Doble filo Vale, no me mata, ¿eh? No me puede matar No me puede matar No me puede matar Ahí está 42 PS Y este No lo falles No lo falla No lo falla Gogostrica para su casa Gogostrica Para su casa Ahí está Chavales O sea, estoy sudando, ¿eh? Estoy maldita mente sudando Vale Seismison Seismison Seismito Con Veloso La evolución Que no tenemos Tenemos a la de A la de Baileplum Solo puedo ir con Susanaro Igual hay que gastar aquí Más poción en algún momento, ¿eh? Susanaro, va Es agua planta Agua planta Quedan dos, tío Quedan dos Madre mía Quedan dos, hermanos Corpulencia, va Soy más rápida Me subo el ataque Y la defensa, ¿vale? No es que me vaya a atacar Por nada físico Pero Agua lodosa Vale, vale, vale Agua lodosa es bien A ver cuánto me quita Vamos a ver Vale, bien, 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 bien Eh Madre mía No sé qué hacer, ¿eh? No sé si atacar ya Bola sombra O meter otro, ¿eh? Hmm Un rayo confuso Es que eso no es juguetear mucho Bola sombra, va Va No hay... Susanaro, si lo matas de un golpe Te juro que te convierto en el MVP de la liga Ni Anzon ni Leches No, no lo mata Casi, ¿eh? Casi Casi Danza caos Me confunde Me confunde Rezamos Rezamos No te confundas, Susanaro Eres un dios Eres un dios Vamos, no No me mata, ¿no? No me mata No me mata Agua lodosa Lo falla Lo falla Vale, otra vez Bola sombra, mátalo No hay huevos Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo Lo mata Lo mata Madre mía Le queda uno, ¿eh? Le queda uno ¿Qué es? Garderade Garderade No cambio, no cambio, no cambio Garderade es tipo psíquico Lo tengo que matar de un golpe Dime que lo matas de un golpe Bola sombra, por favor Está confuso, no te golpees No te golpees No te golpees Vale, no se golpea Bola sombra, mátalo No me acordaba de la confusión Hermanos, tienen que matarlo Esto ya va a ser un ataque Esto ya va a ser un ataque Muy eficaz Vamos Crítico 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 Perdido Y se acabó En lo que Madre de Dios Madre de Dios Tenemos solo 4 pokés Yo estoy flipando Yo estoy flipando Pero flipando Es increíble Qué épico todo Qué épico Wow, sin palabras Nadie antes me había ganado Ahora solo te queda El campeón Y dicen que es el mayor Maestro Pokémon Su nombre es Bueno Será mejor que lo descubras tú mismo Ya sabemos Quién es, hermano Suerte Eka Compitruenos Compitruenas Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Dejad un super like De compitrueno Apretad ese botón Como si no vieron mañana Y mañana Si habéis apoyado suficiente Tenéis un avance increíble De la próxima serie Nos vemos En el último Y definitivo Capítulo Hermanos Chao Chao